Hace muy poco gente bonita, gente hermosa, estuve haciendo una encuesta, bueno, subí un video en el cual preguntaba ¿Cuál personaje les gustaría ver en la próxima actualización? Ya que moderadores pusieron un post que tal vez se adivinaba su personaje, wow, estaría bastante cool Y yo lo que hice ese día fue hacer esto Ah, hola subs, ¿alguna idea que tengan de los nuevos personajes? Eso pensé Antes de continuar con el video, amigo, no olvides suscribirte a mi canal Y obviamente activa la campanita para que no te pierdas ningún desmate del tío H Y si eres uno de los primeros en comentar y dar un buen me gusta a este video Estarás participando por mil suculentos diamantes, papu Hey, ¿qué pasó gente? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, 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 Fire Ok, me calmo, me calmo, me calmo El día de hoy les traigo información calientita Información de la buena, información de la que va saliendo del horno, compañero Es decir, que les traigo información del posible nuevo personaje Recordemos que anteriormente subimos uno o dos videos hablando de que posiblemente podría ser el nuevo personaje Que este no puede ser, que si esto, que si aquello, que podría ser el nuevo personaje Su ventaja, que si lanzar huevos, que si aventar una chancla, que si hacer lo que sea Pero una gran cantidad de suscriptores, de gente bonita estuvo comentando Que el personaje siguiente podría ser esto Que, 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 a ver Ah, no te me bañes, no te me bañes, le dimos un hit shot Bueno, a lo que vamos El siguiente personaje, gente, podría nadar más rápido Eh, podría hacer algo más rápido sobre el agua Pero, ¿qué creen, gente? ¿Qué creen que acaba de salir una fotito exquisita? Que se refiere más o menos a un personaje acuático Vamos a hacer memoria La mayoría de la gente Si tú eras uno de ellos Créeme que creo que tal vez acertaste En el próximo nuevo personaje Mucha gente estaba comentando Que el siguiente personaje querían Que nadara más rápido Querían que hiciera algo sobre el agua Que se yo, lo que sea Pero que algo, algo ¿Y qué creen, gente? Ah, ah, aguántate Aguántate, aguántate Ah, aguántate, Min Espérate, a ver A ver, dejen, mato a este bro Que me va a estar jodiendo la vida Ok, a ver, ¿lo matamos? No, no, no Amigo, tengo la vieja confiable La vieja confiable Ok Eh, ¿qué creen, gente? ¿Qué creen? Eh, a continuación les voy a poner una imagen Y vamos a hablar un poquito sobre ella Vamos a sacar teorías Tú también, vela Obsérvala Abrázala Bésala Lámela Hazle lo que quieras Pero vamos a hablar sobre ella Ok, 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 ok Amigo, méteme la imagen Tal vez Estés igual sorprendido como yo Al ver esta imagen Estamos debiendo de fondo Un delfín Espera Un delfín No, 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 no Amigo El siguiente personaje No va a ser un delfín Simplemente Lo que dice arriba Yo que sé Italiano Bueno Ese idioma que está arriba Eh, podríamos decir Que dice pista Número uno No, es lo más probable Y abajo nos muestra Un mar Obviamente Sabemos que en Free Fire Hay ríos Hay playas Como lo quieras llamar, amigo Y abajo tenemos El delfín El delfín Con un sombrero Ojo Eh, que puedo A ver, a ver, a ver, a ver Déjame calmo Déjame calmo Eh, probablemente El siguiente personaje Sea como vestimenta Del Niga Es decir Una Un sombrero de marinero Bueno, podría llevar ella Eh, estamos observando Eh, que podría ser mujer ¿Por qué? Porque lleva los labios pintados Porque Lleva los ojos pintados Y porque su sombrero Es color rosa Bueno, y supongamos Que también es una chica delfín ¿No? También podremos observar Que lleva una M4 Equipada a un lado de ella Los cargadores Y, oh, obviamente Vuelvo a repetir Es un delfín bajo el agua ¿Qué significa esto? Vamos Piénsalo Coméntalo Dímelo Ya después Yo te voy a decir Lo que creo A ver, gente En lo que matamos este Men, que no se me vaya Ah, se me escapó Ok Vamos por el bueno En lo que lo matamos Esto es lo que yo pienso Sobre esa imagen A ver, a ver, a ver Yo vi que el chico corrió Para acá arribita A ver, ¿dónde está? Ah, bro Ok, bueno En lo que Bueno, ya, ya lo matamos ¿No? Bueno Eh, lo que yo pienso Sobre la imagen, amigos Sobre esa imagen Es que posiblemente El nuevo personaje Eh, o nada más rápido Que sería una buena idea Pero es que Ah, lo veo Es que nadar Es su alguna ventaja Una desventaja bastante grande Porque tú vas nadando Y no puedes hacer nada Mientras los demás te disparan Pero me gustaría más Que el personaje pudiera bucear Es decir Sumergirse bajo el agua Y cuando tú cruces un río O estés nadando Por el agua Los demás no te puedan ver Wow Eso sería una ventaja Bastante buena Eso es lo que yo pienso Pero también Yo quiero que tú me digas Lo que tú piensas, amigo Dímelo Coméntamelo Explícamelo Cualquier duda Cualquier comentario Cualquier idea Obviamente Déjamelo ya bajito En los comentarios Bueno gente Hasta aquí el video Y todo Y espero que les haya gustado Ya sabes No olvides pegar un buen pulgar arriba Si te ha gustado este video Y si no Pues también dicho Es un abrazo Espero que estés bastante bien Y nos vemos En el próximo video Chao Chao 1, 2, 3, 4, 5 Everybody in the car So come on That's my tutor Make a store I love the corner The boys say They want some gin and juice But I really don't know Me a boy It's like a high-end sweet I must say We first talking to you I like Kendra Pamela Sandra And me And as I continue You know the beat Sweet So come on Don't worry Let's watch Don't worry